Mi nombre es José, tengo 11 años, mi curso favorito es este, matemática y de grande que soy futbolista. Soy Isidro, me gusta jugar en nuestra elección peruana y quiero ser como Pablo Guerrero. Hola niños, soy Pablo Guerrero y quiero decirles algo muy importante. Yo de niño siempre quise ser futbolista, así como tú José Alberto, o como tú Isidro. Y lo logré, fue duro, pero lo logré. Quizás su sueño no es ser futbolista, quizás es ser ingeniero como Esmeralda, o policía como José, o enfermera como Tania, o abogado, mecánico, cantante, profesor o pintor. Ustedes pueden lograr cualquier cosa que se propongan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!